Muy buenas tardes a todos los seguidores y coleccionistas de la música cubana a nivel mundial. Hoy 16 de agosto del año 2020, aquí nuevamente Renzo Reyes de Lima, Perú, presentándoles esta joya musical. Manolito Simoné y su trabuco contra todos los pronósticos. Un disco emblema de la música cubana que marcó un antes y un después de la timba cubana a nivel mundial. Miren los temas que tiene este disco. Son 10 tracks que entre los más conocidos y destacados que hasta la fecha se bailan son Caballo Grande, Todavía No, El Águila, Contra Todos los Pronósticos, La Parranda, etc. De temas súper lindos, súper conocidos a nivel mundial también, que salió bajo el sello Eurotropical en el año 1996, donde la timba cubana estaba en todo su apogeo musical. Como cantante principal se encontraba el gallo de la salsa Rosendo Díaz, la participación también de José Hernández, Alexander Fernández, y el agradecimiento sin duda alguna en ese entonces a David Calzado, a La Revé, a Bambam, a Manolín, el médico de la salsa, entre otros personajes históricos de la timba cubana de los años 90. Lo vamos a tocar, vamos a tocar aquí, este disco que particularmente marcó mucho mi niñez, que en ese entonces lo escuchaba en cassette, ahora tengo el gusto de poderlo oír original. Comenzamos con Caballo Grande. Caballo Grande Pero yo, Caballo Grande, ande a lo grande Hay que reconocer que no importa el tamaño Ahora vamos a poner otro temita más muy conocido, el track número 3, dice así. Todavía fue la respuesta cuando me dijiste Que lo nuestro se había terminado sin explicación Y ahora sucedió que de pronto ya resististe Quieres comenzar de nuevo Y todavía no Y todavía no Y nos vamos a despedir con este tema El Águila El Águila Bueno, espero que haya sido de su agrado este disco original del año 96 De Manolito Simoné y su trabuco Y pueden ver esta información también en mi canal de música cubana, Camina a la Habana Pueden buscarlo en todas las redes En Facebook, en Instagram, en TikTok Y en YouTube sobre todo Que ya ahorita estamos sobrepasando los 20.000 suscriptores Entonces, hasta la próxima amigos Seguimos como siempre respirando música cubana mañana, tarde y noche Gracias por seguirme Y por compartir este gusto tan lindo de ser coleccionista De ser difusor de la música cubana Cuídense muchísimo